¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? What is the form of government of the United States? República Republic Republic ¿Cuál es la ley suprema de la nación? What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? La constitución de los Estados Unidos The U.S. Constitution The U.S. Constitution Nombra una acción que hace la constitución de los Estados Unidos Name one thing that the U.S. Constitution does Name one thing that the U.S. Constitution does Forma el gobierno Forms the government Forms the government La constitución de los Estados Unidos comienza con las palabras Nosotros el pueblo ¿Qué significa nosotros el pueblo? The U.S. Constitution starts with the words We the people What does we the people mean? The U.S. Constitution starts with the words We the people What does we the people mean? Autogobierno Self-government Self-government ¿Cómo se hacen los cambios a la constitución de los Estados Unidos? How are changes made to the U.S. Constitution? How are changes made to the U.S. Constitution? Enmiendas Amendments ¿Qué protege la Declaración de Derechos? What does the Bill of Rights protect? What does the Bill of Rights protect? Los derechos fundamentales de los estadounidenses The basic rights of Americans The basic rights of Americans ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución? How many amendments does the U.S. Constitution have? How many amendments does the U.S. Constitution have? Veintisiete ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Dice que América está libre del control británico ¿Qué documento fundacional afirmó que las colonias estadounidenses eran independientes de Gran Bretaña? Declaración de la independencia What founding document said the American colonies were free from Britain? Declaración de la independencia The Declaration of Independence The Declaration of Independence Nombra dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Name two important ideas from the Declaration of Independence and the U.S. Constitution. Name two important ideas from the Declaration of Independence and the U.S. Constitution. Igualdad Autogobierno Equality and Self-Government Equality and Self-Government Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad se encuentran en un documento fundacional. The words life, liberty, and the pursuit of happiness are in what founding document? The words life, liberty, and the pursuit of happiness are in what founding document? Declaración de la independencia ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo Capitalismo ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? What is the rule of law? What is the rule of law? Todos deben obedecer la ley Everyone must follow the law Everyone must follow the law Muchos documentos influyeron en la constitución de Estados Unidos Nombra uno Many documents influenced the U.S. Constitution Name one Many documents influenced the U.S. Constitution Name one Declaración de la independencia The Declaration of Independence The Declaration of Independence Existen tres ramas del gobierno ¿Por qué? There are three branches of government Why? There are three branches of government Why? Separación de poderes Separation of powers Separation of powers Nombra las tres ramas del gobierno Name the three branches of government Name the three branches of government Congreso Presidente y tribunales Congress The president And the courts Congress The president And the courts El presidente De los Estados Unidos Está a cargo De que rama del gobierno The president Of the United States Is in charge Of which branch Of government? The president Of the United States Is in charge Of which branch Of government? Rama ejecutiva Executive branch Executive branch ¿Qué parte del gobierno federal Redacta las leyes? What part of the federal government Writes laws? What part of the federal government Writes laws? Congreso de Estados Unidos The U.S. Congress ¿Cuáles son las dos partes Que integran el congreso De los Estados Unidos? What are the two parts Of the U.S. Congress? What are the two parts Of the U.S. Congress? El senado Y la cámara De representantes The Senate And House Of Representatives The Senate And House Of Representatives Nombra un poder Del congreso De los Estados Unidos Name one power Of the U.S. Congress Name one power Of the U.S. Congress Escribe leyes Rights laws Rights laws ¿Cuántos senadores Estadounidenses hay? How many U.S. senators Are there? How many U.S. senators Are there? Cien One hundred One hundred ¿Cuánto tiempo dura El mandato De un senador Estadounidense? How long Is a term For a U.S. senator? How long Is a term For a U.S. senator? Seis años Six years Six years ¿Quién es Uno de los senadores Estadounidenses De su estado Ahora? Who is one of Your state's U.S. senators Now? Who is one of Your state's U.S. senators Now? La respuesta Depende De dónde Viva The answer Depends On where You live Check the link In the video Description Cuántos Miembros Votantes Tiene la Cámara De Representantes How many Voting Members Are in The House Of Representatives How many Voting Members Are in The House Of Representatives Cuatrocientos Treinta Y cinco Four Hundred And Thirty Five Cuánto Tiempo Dura El Mandato De Un Miembro De La Cámara De Representantes How Long Is A Term For A Member Of The House Of Representatives How Long Is A Term For A Member Of The House Of Representatives Dos Años Two Years Two Years Por Que Los Representantes Estadounidenses Cumple Mandatos Más Breves Que Los Senadores Estadounidenses Why Why Do U.S. Serve Shorter Terms Than U.S. Senators U.S. Do U.S. Serve Shorter Terms Than U.S. Senators Para Apegarse De Forma Más Fiel A Opinión Pública To More Closely Follow Public Opinion To More Closely Follow Public Opinion ¿Cuántos Senadores Tiene Cada Estado? How Many Senators Does Each State Have? How Many Senators Does Each State Have? Dos Two Two ¿Por qué Cada Estado Tiene Dos Senadores? Why Does Each State Have Two Senators? Why Does Each State Have Two Senators? Representación Equitativa Para Estados Pequeños Equal Representation For Small States Equal Representation For Small States Nombre A Su Representante Estadounidense Name Your U.S. Representative Name Your U.S. Representative La Respuesta Depende De Dónde Viva The Answer Depends On Where You Live Check The Link In The Video Description ¿Cómo Cómo Llama El Presidente Actual De La Cámara De Representantes What Is The Name Of The Speaker Of The House Of Representatives Now What Is The Name Of The Speaker Of The House Of Representatives Now Pelosi Pelosi ¿A Quien Representa Un Senador Estadounidense? Who Does A U.S. Senator Represent Who Does A U.S. Senator Represent? Ciudadanos De Su Estado Citizens Of Their State Citizens Of Their State ¿Quién Elige A Los Senadores Estadounidenses? Who Elects U.S. Senators? Who Elects U.S. Senators? Ciudadanos De Su Estado Citizens From Their State Citizens From Their State ¿A Quién Representa Un Miembro De La Cámara De Representantes? Who Does A Member Of The House Of Representatives Represent? Who Does A Member Of The House Of Representatives Represent? Ciudadanos De Su Distrito Citizens In Their District Citizens In Their District ¿Quién Elige A Los Miembros De La Cámara De Representantes? Who Elects Members Of The House Of Representatives? Who Elects Members Of The House Of Representatives? Ciudadanos De Su Distrito Citizens In Their District Citizens In Their District Algunos Estados Son Más Representativos Que Otros Estados ¿Por Qué? Some States Have More Representatives Than Other States Why? Some States Have More Representatives Than Other States Why? Debido A Que Tienen Más Gente Because They Have More People Because They Have More People El Presidente De Los Estados Unidos Es Elegido Por Cuántos Años The President Of The United States Is Elected For How Many Years The President Of The United States Is Elected For How Many Years Cuatro Años Four Years Four Years El El Presidente De Los Estados Unidos Solo Puede Cumplir Dos Mandatos ¿Por Qué? The President Of The United States Can Serve Only Two Terms Why Why The President Of The United States Can Serve Only Two Terms Why Debido A La Enmienda 22 Because Because The 22nd Amendment Because Of The 22nd Amendment ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Qué es el vicepresidente de los Estados Unidos? What is the name of the vicepresident of the United States now? Harris Harris Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? If the president can no longer serve, who becomes president? If the president can no longer serve, who becomes president? El vicepresidente de los Estados Unidos The vicepresident The vicepresident Nombra un poder del presidente Name one power of the president Name one power of the president Firma proyectos de ley Signs bills into law Signs bills into law ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses? ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses? Who is commander in chief of the U.S. military? ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses? ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses? Who signs bills to become laws? El presidente de los Estados Unidos The president The president ¿Quién veta los proyectos de ley? Who vetoes bills? El presidente de los Estados Unidos The president The president ¿Quién designa a los jueces federales? Who appoints federal judges? Who appoints federal judges? El presidente de los Estados Unidos The president The president La rama ejecutiva tiene muchas partes. Nombre una The executive branch has many parts. Name one. The executive branch has many parts. Name one. El presidente de los Estados Unidos. The president The president ¿Qué hace el gabinete del presidente? What does the president's cabinet do? What does the president's cabinet do? Asesora al presidente de los Estados Unidos. Advises the president Advises the president ¿Cuáles son los dos puestos a nivel de gabinete? What are two cabinet-level positions? What are two cabinet-level positions? Procurador general Vicepresidente de los Estados Unidos Attorney general And vice president Attorney general And vice president ¿Por qué es importante el colegio electoral? Why is the electoral college important? Why is the electoral college important? Decide quién es elegido presidente It decides who is elected president ¿Cuál es una de las partes de la rama judicial? What is one part of the judicial branch? What is one part of the judicial branch? La Corte Suprema The Supreme Court ¿Qué hace la rama judicial? What does the judicial branch do? What does the judicial branch do? Revisa las leyes Reviews laws ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? What is the highest court in the United States? What is the highest court in the United States? La Corte Suprema The Supreme Court The Supreme Court ¿Cuántos jueces hay en una Corte Suprema? How many seats are on the Supreme Court? How many seats are on the Supreme Court? Nueve Nine ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan normalmente para decidir un caso? How many Supreme Court justices are usually needed to decide a case? How many Supreme Court justices are usually needed to decide a case? Cinco Five Five ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un juez de la Corte Suprema? How long do Supreme Court justices serve? How long do Supreme Court justices serve? De por vida For life For life Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida ¿Por qué? Supreme Court justices serve for life Why? Supreme Court justices serve for life Why? Para ser independientes de la política To be independent of politics To be independent of politics ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Who is the Chief Justice of the United States now? Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts John Roberts Nombra un poder que solo posee el gobierno federal Name one power that is only for the federal government Name one power that is only for the federal government Imprimir dinero To print paper money To print paper money Nombra un poder que poseen los estados Name one power that is only for the states Name one power that is only for the states Conceder licencias de conducir To give a driver's license To give a driver's license ¿Cuál es el propósito de la décima enmienda? What is the purpose of the Tenth Amendment? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo powers not given to the federal government belong to the states or to the people powers not given to the federal government belong to the states or to the people ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Who is the governor of your state now? Who is the governor of your state now? La respuesta depende de dónde viva The answer depends on where you live Check the link in the video description Existen cuatro enmiendas de la constitución sobre quién puede votar sobre quién puede votar Describa una de ellas There are four amendments to the U.S. Constitution about who can vote Describe one of them Cualquier ciudadano puede votar ¿Quién puede votar en las elecciones federales postularse para un cargo federal y formar parte de un jurado en los Estados Unidos? Who can vote in federal elections run for federal office and serve on a jury in the United States? Who can vote in federal elections run for federal office and serve on a jury in the United States? Ciudadanos ¿Cuáles son los tres derechos de todas las personas que viven en los Estados Unidos? What are three rights of everyone living in the United States? What are three rights of everyone living in the United States? Libertad de expresión Libertad de palabra Libertad de religión Freedom of expression Freedom of speech Freedom of speech Freedom of expression Freedom of speech Freedom of speech Freedom of religion ¿A qué mostramos lealtad cuando decimos el juramento a la bandera? What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos The United States The United States Nombre dos promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad Name two promises that new citizens make in the Oath of Allegiance Name two promises that new citizens make in the Oath of Allegiance Obedecer las leyes de los Estados Unidos Ser leal a los Estados Unidos Obey the laws of the United States and be loyal to the United States Obey the laws of the United States ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos estadounidenses? ¿Cómo pueden las personas convertire en ciudadanos estadounidenses? ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos estadounidenses? Proceso de naturalización Naturalize Naturalize ¿Cuáles son dos ejemplos de participación cívica en los Estados Unidos? What are two examples of civic participation in the United States? What are two examples of civic participation in the United States? Votar, postularse a un cargo público, vote, and run for office. ¿Cuál es una forma en que los estadounidenses puedan servir a su país? What is one way Americans can serve their country? ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Why is it important to pay federal taxes? ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Lo exige la ley. It's required by law. It's required by law. Es importante que todos los hombres entre 18 y 25 años se inscriban en el servicio selectivo. Nombre una razón. It is important for all men age 18 through 25 to register for the Selective Service. Name one reason why. It is important for all men age 18 through 25 to register for the Selective Service. Name one reason why. It's required by law. Lo exige la ley. It's required by law. It's required by law. Los colonos llegaron a América por muchas razones. Nombre una. The colonists came to America for many reasons. Name one. The colonists came to America for many reasons. Name one. Libertad. Freedom. Freedom. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Who lived in America before the Europeans arrived? Who lived in America before the Europeans arrived? ¿Nativos americanos? Native Americans. Native Americans. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Africans. Africans. ¿Qué guerra pelearon los estadounidenses para independizarse de Gran Bretaña? What war did the Americans fight to win independence from Britain? What war did the Americans fight to win independence from Britain? Revolución estadounidense. American Revolution. American Revolution. Nombra una razón por la que los estadounidenses declararon su independencia de Gran Bretaña. Name one reason why the Americans declared independence from Britain. American Revolution. American Revolution. American Revolution. Name one reason why the Americans declared independence from Britain. American Revolution. Impuestos altos. High taxes. High taxes. High taxes. college national��res. Hom Janet. Who wrote the declaration of independence? Anders. 제발 son. Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. La revolución estadounidense tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombra uno. The American Revolution had many important events. Name one. The American Revolution had many important events. Name one. Declaración de la Independencia. The Declaration of Independence. The Declaration of Independence. Había tres estados originales. Nombre cinco. There were thirteen original states. Name five. There were thirteen original states. Name five. Nueva Huntsville. Nueva York. Nueva Jersey. Carolina del Norte. Carolina del Sur. New Hampshire. New York. New Jersey. North Carolina. South Carolina. South Carolina. ¿Qué documento fundacional se redactó en 1787? What founding document was written in 1787? What founding document was written in 1787? La Constitución de los Estados Unidos. Los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. John Jay. John Jay. ¿Por qué fueron importantes los documentos federalistas? ¿Por qué fueron importantes los documentos federalistas? ¿Por qué fueron importantes los documentos federalistas? Ayudaron a las personas a comprender la Constitución de los Estados Unidos. They helped people understand the U.S. Constitution. They helped people understand the U.S. Constitution. Benjamin Franklin es famoso por muchas cosas. Nombre una. Benjamin Franklin is famous for many things. Name one. Benjamin Franklin is famous for many things. Name one. Diplomático americano. U.S. diplomat. U.S. diplomat. U.S. diplomat. U.S. diplomat. Padre de nuestra nación. Father of our country. Thomas Jefferson es famoso por muchas cosas. Nombre una. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one. Escritor de la Declaración de Independencia. Writer of the Declaration of Independence. Writer of the Declaration of Independence. James Madison es famoso por muchas cosas. Nombre una. James Madison is famous for many things. Name one. James Madison is famous for many things. Name one. Uno de los escritores de documentos federalistas. One of the writers of the Federalist Papers. One of the writers of the Federalist Papers. Alexander Hamilton es famoso por muchas cosas. Nombre una. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one. Uno de los escritores de documentos federalistas. One of the writers of the Federalist Papers. One of the writers of the Federalist Papers. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Louisiana. Louisiana. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Name one war fought by the United States in the 1800s. Name one war fought by the United States in the 1800s. La guerra civil. The civil war. The civil war. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Name the U.S. war between the north and the south. Name the U.S. war between the north and the south. La guerra civil. The civil war. The civil war. La guerra civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombre uno. The civil war had many important events. Name one. The civil war had many important events. Name one. Lincoln fue asesinado. Lincoln was assassinated. Abraham Lincoln es famoso por muchas cosas. Nombre una. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one. Liberó a los esclavos. Freed the slaves. Freed the slaves. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? Liberó a los esclavos. Freed the slaves. ¿Qué guerra estadounidense acabó con la esclavitud? What U.S. war ended slavery? What U.S. war ended slavery? La guerra civil. The civil war. The civil war. ¿Qué enmienda otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos? ¿Qué amendment gives citizenship to all persons born in the United States? What amendment gives citizenship to all persons born in the United States? La décima cuarta enmienda. The 14th amendment. The 14th amendment. ¿Cuándo obtuvieron todos los varones el derecho a votar? When did all men get the right to vote? When did all men get the right to vote? Después de la guerra civil. After the civil war. After the civil war. Nombre una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los años 1800s. Name one leader of the women's rights movement in the 1800s. Name one leader of the women's rights movement in the 1800s. Name one leader of the women's rights movement in the United States 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 movement. Name one war fought by the United States in the 1900s. La Primera Guerra Mundial. World War I. World War I. ¿Por qué Estados Unidos se involucró en la Primera Guerra Mundial? Why did the United States enter World War I? Para apoyar a las potencias aliadas Cuando obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar Después de la Primera Guerra Mundial ¿Qué fue la Gran Depresión? La Recesión Económica Más Larga de la Historia Moderna ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? ¿Cuándo comenzó la Gran Caída de 1929? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial? Para apoyar a las potencias aliadas DeWitt Eisenhower es famoso por muchas cosas Nombre una General durante la Segunda Guerra Mundial ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Rusia Rusia ¿Durante la Guerra Mundial ¿Cuál fue una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos? During the Cold War, what was one main concern of the United States? During the Cold War, what was one main concern of the United States? Comunismo 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 ¿Por qué Estados Unidos se involucró en la Guerra de Corea? Why did the United States enter the Korean War? Why did the United States enter the Korean War? Para detener la propagación del Comunismo Para detener la propagación del Comunismo To stop the spread of Comunismo To stop the spread of Comunismo ¿Por qué Estados Unidos se involucró en la Guerra de Vietnam? Why did the United States enter the Vietnam War? Why did the United States enter the Vietnam War? Para detener la propagación del Comunismo To stop the spread of Comunismo ¿Qué hizo el Movimiento de Derechos Civiles? What did the Civil Rights Movement do? Luchó para acabar con la discriminación racial Fought to end racial discrimination Martin Luther King Jr. es famoso por muchas cosas Nombre una Martin Luther King Jr. is famous for many things Name one Martin Luther King Jr. is famous for many things Name one Luchó por los derechos civiles Fought for civil rights Fought for civil rights ¿Por qué Estados Unidos se involucró en la Guerra del Golfo Pérsico? Why did the United States enter the Persian Gulf War? Para expulsar al ejército iraquí de Kuwait To force the Iraqi military from Kuwait To force the Iraqi military from Kuwait ¿Qué evento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? What major event happened on September 11th, 2001 in the United States? What major event happened on September 11th, 2001 in the United States? Los terroristas atacaron los Estados Unidos Terrorists attacked the United States Terrorists attacked the United States Nombre un conflicto militar de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 Name one U.S. military conflict after the September 11, 2001 attacks Name one U.S. military conflict after the September 11, 2001 attacks Guerra in Iraq Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Name one American Indian tribe in the United States Nombre un ejemplo de una innovación estadounidense Name one example of an American innovation Bombilla de luz Bombilla de luz The light bulb The light bulb ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? What is the capital of the United States? What is the capital of the United States? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la estatua de la libertad? Where is the Statue of Liberty? Where is the Statue of Liberty? Nueva York New York New York ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? Why does the flag have thirteen stripes? ¿Por qué representan las trece colonias originales? Because there were thirteen original colonies Because there were thirteen original colonies ¿Por qué hay cincuenta estrellas en la bandera? Why does the flag have fifty stars? Why does the flag have fifty stars? ¿Por qué hay cincuenta estados? Because there are fifty states Because there are fifty states ¿Cómo se llama el himno nacional? What is the name of the national anthem? What is the name of the national anthem? The star-spangled banner The star-spangled banner El primer lema de la nación E pluribus unum ¿Qué significa? The nation's first motto was E pluribus unum What does that mean? The nation's first motto was E pluribus unum What does that mean? Todos nos convertimos en uno We all become one We all become one ¿Qué es el día de la independencia? What is Independence Day? What is Independence Day? El cumpleaños del país The country's birthday The country's birthday Nombra tres feriados nacionales de Estados Unidos Name three national U.S. holidays Name three national U.S. holidays El día de año nuevo El día de acción de gracias El día de navidad New Year's Day Thanksgiving Day And Christmas Day And Christmas Day New Year's Day Thanksgiving Day And Christmas Day ¿Qué es el día de la recordación? What is Memorial Day? What is Memorial Day? Un día festivo para honrar a los soldados que murieron en el servicio militar A holiday to honor soldiers who died in military service A holiday to honor soldiers who died in military service A holiday to honor people in the U.S. military A holiday to honor people in the U.S. military A holiday to honor troops And Christmas Day Before we go, let's do a plusok practice In jesus ю In jesus A holiday